Los conciertos de Ricardo Montaner en la Plaza de Toros y el de Cristian Nodal en Fresnillo, el 11 y 14 de mayo respectivamente, son parte de la celebración para las Madres Zacatecanas en su día. Para el control de los eventos, los boletos se repartirán en las instalaciones del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, así como en los DIF municipales de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Tendremos dos conciertos, uno se llevará a cabo en la ciudad de Zacatecas el viernes 11 de mayo en la Plaza de Toros a las 7 de la tarde para iniciar aproximadamente a las 7.30. Damos un margen de tiempo para que las madres tengan la oportunidad de ingresar, acomodarse y aquellas mujeres que vayan acompañadas con madres de la tercera edad tengan más tiempo para ingresar y escoger su lugar. Y tendremos un segundo concierto el lunes 14 de mayo en Fresnillo. El lugar será el domo de la feria y será a partir de las 7 p.m. ¿Quiénes son nuestros artistas? Pues bueno, nuestros artistas invitados para deleitar a las Madres Zacatecanas y celebrarlas en este importante día. Es nada más ni nada menos que Ricardo Montaner para el concierto del viernes 11 de mayo a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Zacatecas. Y para el concierto que se llevará a cabo el lunes 14 de mayo en Fresnillo en el domo de la feria a partir de las 7 p.m. Tenemos como invitado a un joven exitoso, hoy en día un verdadero fenómeno con más de 513 millones de visitas en YouTube. Este joven es Cristian Nodal. En el evento a realizarse en Plaza de Toros se espera una afluencia de más de 14.000 personas y más de 15.000 en el concierto en Fresnillo. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.